Juntz acusa a los magistrados de ser una mafia atogada ante la pasividad de Bolaños, amigos, increíble lo de Bolaños. Yo creo que esto, vamos a ver un vídeo y luego lo comentamos, vamos a ver el vídeo. Si hablan de democratizar la justicia, hagan ustedes reformas reales, pero dejen de montar numeritos. Creen mecanismos de protección contra marchenas, llarenas o aguerres. Prohíban las puertas giratorias, deroguen la Audiencia Nacional, que es lo mismo que era el Tribunal del Orden Público, incluyan a los jueces en la ley del jurado. ¿Están dispuestos a hacer esto? ¿No lo están? No se atreven. No habrá regeneración democrática. España no será una democracia hasta que no se acabe con la mafia judicial. La toga nuestra sigue con la diana puesta en nosotros, en los independentistas, en los ciudadanos de Cataluña. Pues tiene razón esta señora. España no será una democracia hasta que Puigdemont termine la cárcel. Hasta que Juntz esté ilegalizado. Y hasta que directamente se intervenga la autonomía de Cataluña. España nunca será una democracia, porque si no hay imperio de la ley, nunca seremos una democracia. Pero señor Vera, que venga esta señora que representa un partido que ha dado un golpe de Estado, un partido de delincuentes, de malversadores, que están relacionados con el terrorismo, a dar lecciones de democracia y de lo que tienen que hacer o no los jueces, ya es el colmo de los colmos. Bueno, lo que pasa es que justamente el sistema democrático ampara que esta señora en el Congreso de los Diputados pueda decir eso. En la medida en que no insulte a nadie y tal, pues se tiene libertad para decirlo. Y a mí no me parece mal que lo diga. Lo que pasa es que no tiene nada que ver lo que pueda decir con lo que habría que hacer, con la manera en que tienen que funcionar las instituciones del Estado. ¿Cuál es el problema? Claro que esta señora dice eso y resulta que le están comprando todo lo que dice. Porque al final el discurso de Puigdemont y el discurso de esta mujer, pues efectivamente son los que se imponen. Porque como aquí el fondo de la cuestión está en que Pedro Sánchez tenía que seguir gobernando y para eso necesitaba los votos de estos señores, pues efectivamente todo lo que han hecho, que es gravísimo, porque es absolutamente delictivo y es un golpe de Estado, un golpe separatista, pues todo esto se olvida, no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, es grave, porque antes lo decía Marcos de Quinto, es que primero empezaron soltando de tarras, después los independentistas y ahora los malversadores, presuntos corruptos, ya vamos a decir presuntos, porque ya no sabemos si realmente... Porque estén condenados por el Tribunal Supremo hay que decir presuntos. Están condenados en tres instancias diferentes. Pero claro, ha llegado un tribunal político que usted se imagina que si estos señores de los ERE fueran del PP, este tribunal político les habría suelto. No. Esto lo sabe todo el mundo. O sea, esto es una decisión absolutamente política. Y bueno, hay gente, hay gente, juristas relevantes que consideran que esto son decisiones prevaricadoras. Y bueno, yo creo que si hay justicia de verdad, y a veces uno, en fin, empieza a dudarlo, pero incluso los jueces, y por supuesto los jueces que están en esa última instancia, que ellos pueden pensar que como ya no hay otra por encima, pues van a estar libres de todo. También tienen que estar sometidos al imperio de la ley. Por lo tanto, bueno, vamos a ver. Esa opción de, esa querella por malversación contra los miembros del tribunal constitucional.